Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero Y me brindan un caudal, a cambio me piden el velero Con más gracia y sereno que cruza por la mar Y es la guía de azul esmeralda y es la vela de blanco martín Mi velero jamás tendrá presión, por eso la gente le digo así Ni se compra ni se vende, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Para comprar no creeré que el cariño verdadero, que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende La patria me quiso marinero y yo le vi sincero la flor de mi querer Con flecha clavo mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer Y es la espuma del mar de mis sueños, que en un beso de luna y de sal Y las olas con son de guitarra, me llevan al mundo mi viejo cantar Ni se compra ni se vende, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar no creeré El cariño verdadero, el cariño verdadero ni se compra ni se vende D zie a la muerte, y la luz del mar de mis sueños, que en un beso de luna y de sal